La construcción de un puente sobre las riberas de la Yesca en el barrio Santo Domingo está causando inundaciones en algunas casas del sector. Según lo manifestado por habitantes, la construcción del puente no está dejando que las aguas corran por su cauce normal. O sea, desde hace aproximadamente por ahí un mes más o menos construyeron un puente sin previa autorización de los habitantes del sector donde se habló con la señora cuando lo iban a hacer para que no lo construyeran por la problemática que tenemos que ella lo construyó, lo estaba construyendo por dentro de una quebrada y donde la está taponando. Hay unas obstrucciones, como lo pueden notar, dentro del puente. O sea, estamos acostumbrados los quildoseños, los chocuanos a tirar todos los desechos los tiramos dentro de los ríos. Entonces, como los palos quedaron construidos dentro del agua se está taponando ya y se está metiendo. El agua está yendo por debajo de las casas donde está haciendo canales. Los afectados expresaron que han buscado hablar con la persona encargada de hacer el puente, pero él no lo ha permitido. Uno busca dirigirse a ello y, o sea, le responden en mal. Entonces, estamos pendientes de planeación que no han llegado, no han venido y se hizo las solicitudes de la semana pasada. CNC Noticias quiso hablar con el propietario de la vivienda y quien, al parecer, fue quien hizo el puente para llegar hasta su casa, pero no se encontraba en la vivienda. Para CNC Noticias informó, José Kleiner Palacios.